el amanecer después de una larga noche o una noche muy oscura yo creo eso también o sea, frente al fascismo al único que le tiene miedo el fascismo es al reclamo popular es lo que nunca lo que pasa es que uno piensa en los costos de eso y dice, bueno, siempre del mismo lado se ponen los costos lo que sucede es que a veces uno se enfoca mucho en el análisis o en el diagnóstico y no sé si por autocensura no quiere hablar de la solución yo siempre creo que si la humanidad se plantea el problema es porque ya pensó en la solución lo que sucede, a mí sí me llama la atención y hago hincapié en eso es cómo afecta a los más chicos digo, por el nivel de violencia en las escuelas sí, sí, sí más chicos, digo, población adolescente también por ahí con compañeras y compañeros no solo de la red sino de otros ámbitos que uno anda a las calles de Neuquén hablábamos de esto entonces en esta crisis que se está viviendo de las instituciones vos decís una institución en la cual se va a aprender así, dicho muy simplemente y que debiera tener todos los cuidados con quienes van allí a muy temprana edad que son las escuelas también están estalladas en términos de bueno, qué ofrecen cómo lo pueden ofrecer todo lo que está pasando lo que ha pasado en algunos jardines entonces son alertas ahí que hay que estar atentos e intervenir de la mejor forma digamos no con la rápida respuesta violenta que está habiendo en muchos sectores no genera como genera la descarga de toda esa impotencia que le puede generar a una familia pero eso tiene que trascender y ahí están las responsabilidades digamos de la política para ver qué está pasando y cómo cómo se interviene no para frenar sino para tener una lectura de lo que pasa y de intervenir ¿no? Claro ¿nos quedó algo? ¿no? hicimos como dos horas no, sí podemos a mí me gusta podemos ir por muchos temas me parece importantísimo retomarlo nada cada dos minutos creo que siempre el el poder organizado en Neuquén digamos esta estructura feudal que se va adaptando ¿no? o sea los mejores macristas estuvieron acá los primeros kirneristas extractivistas estuvieron acá digamos se aplaudió el convenio Chevron acá digamos siempre se va adaptando el poder local las 60 70 familias digamos que se aseguraron la neuquinidad no que me parece que que queda digamos nuevamente en la conciencia y en el cuerpo de las y los compañeros que participaron de que con organización y un objetivo claro y y la masividad que tuvo y el apoyo social y comunitario se se logran cosas y también me parece que tuvo ahí en plena pandemia como decir no nos está pasando esto tenemos que trabajar en estas condiciones está la muerte ahí en esto que vos decís como los fantasmas estaba ahí convivía con vos y ahora nuestros dirigentes nos están tratando de de cualquier cosa con ese arreglo no se puede como un ya basta para mí ese fue el arranque claro o sea que es va a tener un eco sí 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 miriam muchas gracias pablo gracias a vos pablo no se no se pablo no se Gracias por ver el video.